Ahora sí, buenos días, hoy nos toca lavar esto, ya vieron que ya desayuné, ya desayunó el señorón que está aquí al lado conmigo, así que vamos a darle. Lo que hacer hoy es lavar y vean el chorrito que está cayendo, según esto no va a haber agua o vamos a batallar por agua de que tres semanas, esto va a tardar, va a ser muy tardado. Estoy pensando en quitarme estas uñas negras, bueno, pintarlas de que así, de este color blanquecito, porque como que el negro me hace, ay no sé, pero bueno, entonces, pues sí. Ay, la apagué, ahí hay un pedazo de tela, de hilo. Bueno, vamos a ver qué se hace más. Ya ven que les dije que iba a lavar, pues se logró señores, en una hora esto está seco, así que, pues ya vamos a comer nosotros por acá, ayer hice pozole, creo que sí les les grabé, pero se me olvidó, se me olvidó enseñar creo, no lo sé, pero sobró un chorro, así que, pues vamos a volver a comer otra vez esto, y ya, pero de hecho, este no es mío, pero nos está siguiendo, allá va el mío, hizo un nuevo amigo y ahora ya viene. Mira, mira, viene aquí, viene aquí. Andale, vamos a salir.